Los niños podrían estar vacunados contra el coronavirus en Antonio Dicefalchi, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo a CNN que el objetivo debería ser que los niños regresen a la escuela con normalidad lo antes posible. Para eso, dijo Falchi, se tendrían que probar las vacunas contra el COVID-19 en niños para que puedan obtener una autorización de uso de emergencia para menores de 17 años. Todavía no se ha autorizado ninguna vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, pero dos compañías ya ha perdido la autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos. La mayoría de funcionarios federales, incluidos Anthony Falchi, esperan la autorización de la FDA a finales de este mes. Pfizer ha aprobado su vacuna en niños de 12 años mínimo y se espera que Moderna comience a hacerlo pronto. Por su parte, el Comité Asesor Nacional de Vacuno recomiendo que la FDA no autorice todavía ninguna vacuna para su uso en niños.